Oración poderosa a Santa Ana para atraer, enamorar y que te quiera el hombre amado. Señora, sea eternamente bendita. Sea por siempre gloriosa la Señora Santa Ana, por haber tenido la dicha de llevar en su seno a la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Acompañamos a tan gran Santa, con todo nuestro afecto y particular devoción en la alegría que experimentó su bendita alma en el nacimiento de su hija, y la felicitamos por el generoso sacrificio que hizo al Altísimo, cuando la presentó en el templo. Dignaos vos, Gran Santa, presentarme con vuestras manos, a Jesús y a María, y sed para con ellos mi especial protectora mi mediadora y abogada valiosa. Hoy acudo a vos pidiendo vuestra poderosa ayuda para solucionar los problemas que me afligen. Vos que sois la Gran Señora del Amor, os ruego con todo el corazón intercedáis para que el elegido de mi corazón. Decir nombre del hombre deseado. Se sienta atraído y enamorado de mí, para que me quiera como yo le quiero. Si este amor que siento, goza de vuestra bendición, haced Santa Amada mía que sea correspondido, pues sé que ha de ser para bien nuestro y fiel, sentido, hermoso y verdadero y para toda nuestra vida. Es por eso que os lo encomiendo y a vos pido bendición para tenerlo, conseguid con pasiva Santa Ana que me ame y podamos formar pareja estable cuanto antes, y llegar en un futuro próximo al matrimonio. Que no debemos esperar, amada Santa mía, de vuestro eficaz valimiento, y poderoso patrocinio. Si tenemos la dicha de hallar gracia en vuestra soberana presencia, no en vano ponemos en vos toda nuestra esperanza y total confianza. Por Jesucristo y la Virgen María. Amén. Rezar la salve, Padre nuestro y gloria. Hacer la oración y los rezos tres días seguidos, encender una vela rosada cada día. Gracias. 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 Gracias.